Los cuarenta principales ¡Oh, oh, oh, yeee! ¡Los cuarenta! Bueno, estamos hoy aquí con Tony Aguilar, Fran Blanco y Feli Castillo ¡Eh! Y las invitadas de Arroba la PEC98 Arroba la PEC98 Bueno, estamos aquí para decir que en primer lugar de la semana en el puesto número uno ¡Felicción! ¡Mua! Bueno, nos damos paso a la canción de ahora que te llama ¡Mua, guau, guau, au, no, no, no! ¡Mua, guau, au, no, no! ¡On the next week, I'm gonna meet ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!